¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo una noticia sobre las posibles nuevas revisiones de Xbox One que serían actualizables. Por ejemplo, como un PC. Abres, quitas una pieza vieja y pones una nueva. Hace pocos días les informaba sobre algunas posibles revisiones de Xbox One que incluirían pequeños ajustes. Aunque no se sabe con certeza si se trata de algo filtrado o es real, unas fuentes anónimas han confirmado a The Verge que estos nuevos prototipos son reales y están siendo testeados por Microsoft. Las fuentes informan que las nuevas revisiones de la consola de sobremesa disponen de componentes actualizables al igual que se puede hacer con un PC, aunque tendremos que esperar al día 25 de junio o el E3 cuando termine lo que es el embargo que tienen Microsoft y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para tener nuevos datos. Una nueva Xbox One actualizable con una nueva CPU más rápida, una nueva tarjeta de video y una memoria real mucho más rápida sería viable y nada descabellado si la nueva PlayStation 4 Neo viera la luz. El señor Phil Spencer dijo que no está de acuerdo con una Xbox One y medio, refiriéndose a la PlayStation 4.5, pero parece que la compañía está testeando lo que son estas opciones para no quedarse atrás en la carrera de esta generación en la que los Redmond pues tienen una gran desventaja dada la diferencia de obviamente ventas entre las dos consolas que obviamente pienso que a lo mejor si la anuncian, la verdad yo pienso que si la anunciarán en lo que es el E3, pero creo que es muy pronto también como para anunciar una nueva consola cuando obviamente hay muchos problemas todavía por solucionar en lo que es Xbox One, pero me gustaría que sacaran lo que es una Xbox One Slim y más que obviamente sea como un PC, la cual obviamente puedas abrir y meterle a la mejor un poquito más de memoria RAM o una tarjeta de video mucho más potente o un disco duro mucho más grande, lo cual obviamente estaría bastante chingón porque obviamente pues subiría la resolución de los videos, la calidad y muchísimas cosas, pero bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video, espero que me puedan dejar un comentario aquí en la parte de abajo diciéndome qué es lo que piensan acerca de Microsoft, si creen que sacarán lo que es una nueva consola, por ejemplo una Slim, una Xbox One 1.5 o creen que a esta Xbox One se le podrá adaptar lo que son algunas piezas, ya saben comenten aquí en la parte de abajo que es lo que piensan, si les gustó el video compartan o denle un pequeño like, esto me ayuda y me motiva muchísimo para obviamente yo seguir subiendo noticias como estas, también se encuentran abajo en las redes sociales, lo que se llama Twitter, Facebook, Periscope, todas las redes sociales, hay una infinidad de cosas por ahí, síganme y obviamente estén pendientes de ellas, ¿no? Nos vemos en la próxima, voy.